Me ha calado mucho Yogananda, ha sido el gran hallazgo. Gururás es el único yogui que yo conocí, personalmente. Conocí, personalmente, encarnado en un cuerpo físico y yo relacionándome con él. Pero luego después, en un momento determinado de mi vida, el gran descubrimiento fue que Yogananda vino a mi vida. Y eso no se puede explicar, sí, pero vino a mi vida, vino a mi vida de una forma mágica. Es el gran regalo de la India inmemorial al mundo. Porque la autovigración yogui es como dijo alguien que no sé quién es, pero que yo suscribo lo que dijo. Son los Vedas explicados de forma sencilla y atractiva para la mentalidad occidental del siglo XX, XXI, XXII, XXIII. Y yo creo que realmente ahí está todo. En la autobiografía de un yogui está toda la India antigua puesta con un lenguaje accesible a la mentalidad de hoy. Y además es un libro maravilloso, fantástico, mágico.